Continuamos aquí por los pasillos de Plaza Las Américas en esta feria especial de pasatiempos extremos donde los juguetes, las maquetas, las miniaturas, los vehículos especiales han sido la orden del día. ¿Qué le parece este Jeep? Hecho a, podríamos decir, poco menos de tres cuartos de escala de lo que es el tamaño original. Tiene su motor completo de gasolina, transmisión de tres velocidades, tiene reversa, es totalmente funcional, pero a una escala para ir con el tema de pasatiempos extremos. Sin duda, un vehículo que ha traído muchísimo la atención de todos, muchísima gente retratándose frente a este espectacular vehículo creado completo, hecho aquí en Puerto Rico por artesanos puertorriqueños. Vamos a continuar aquí porque este es el área donde están los otros vehículos de tracción en las cuatro ruedas, los Jeep, y tenemos uno, ¿le gusta el cromo? Vamos a ver este próximo que viene por aquí.